Tiene que haber un plan de desarrollo de estos sectores. Es como en el sector energético. Yo no estoy negando la participación del sector privado. Por supuesto que sí, puede haber alianza, acuerdo con inversión privada. No la negamos, pero tiene que ser en función de un plan energético, ¿no es cierto? Que garantice que los combustibles lleguen a la gente y que vayamos, como te decía, preparándonos para los escenarios futuros con energías renovables. Le pido permiso para una pequeñísima pausa. Volvemos para seguir conversando con Verónica Mendoza.